Nunca me hago esperar. Aquí está Don Juan Tenorio para quien quiera algo de él. ¿Estáis en lo dicho? Estoy. Pues va la vida. Pues va. Nos creemos que podemos hacer cualquier personaje a cualquier edad. Toda la vida he querido hacer un Don Juan. No, 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 no. Al que por fuerza ha despertado de su sueño, no ya de su sueño, sino de un sueño secular, se le aparece visible, de forma evidente, que la historia de España está desde siglos como encantada ante un umbral, el de la guerra civil. Así debe ser intuido por todos los que al exiliado le han preguntado por esa historia de España, como si fuera el exiliado de toda ella. ¿Hasta cuándo habría que viajar para ver, decíamos, digamos un año? ¿Qué había pasado 500 años antes, en 1492? No sé, muchas cosas, supongo. Y esperando que contra los africanos y otros infieles, vuestras serenidades han de reportar cada día frutos más fecundos, decretamos llamaros en adelante por especial prerrogativa y privilegio, reyes católicos. El sujeto protagonista de la modernidad que hoy sigue en proceso de construcción y destrucción simultáneas es, ya lo sabemos, el hombre blanco heterosexual con poder, es decir, yo. Yo quiero hacer lo que quiera, quiero hacer lo que quiera, quiero hacer lo que quiera. Yo quiero hacer lo que quiera, quiero hacer lo que quiera, quiero hacer lo que quiera, 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 quiero hacer lo que quiera,